Hey que onda mi gente como están en este vídeo estaremos hablando acerca de la selección de El Salvador ya llegó nuestra selecta a El País, ya llegaron jugadores y cuerpo técnico dieron declaraciones David Donigalara y Darwin Seren pero antes que nada invitarte a que te suscribas al canal que es totalmente gratis me dejes un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este vídeo y comenzamos y bueno mi gente luego de la derrota de la selección salvadoreña ante San Vicente y Las Granadinas nuestra selecta viajó al país y en su llegada dieron declaraciones David Donigalara y Darwin Seren y vamos a comenzar comentando las declaraciones de David Donigalara porque primero dice que vamos por el 4 de 4 pero que perdimos por no concretar las jugadas que tuvimos en ese compromiso, creo que es algo bastante lógico David Donigalara todos lo sabemos que perdimos por no hacer goles, después destaca que somos líderes del grupo tenemos dos puntos de ventaja sobre San Vicente y Las Granadinas, se le menciona que es una de las derrotas más dolorosas en la historia de la selección salvadoreña y dice que hay que revisar el historial y ver de dónde venía la selección y después de esas declaraciones vuelve a sacar pecho por las victorias que se tuvieron en las primeras tres fechas de la Liga de Naciones mencionando que el objetivo es pasar a Copa de Oro y adelantando que el grupo para el mes de noviembre se estaría manteniendo con un par de cambios, nuevamente no hace autocrítica y vuelvo y repito esa actitud que toma a la hora de dar las declaraciones me parece que debe mejorarlas y bajarle un poco a su actitud por otro lado Darwin Seren comenta que cuesta digerir una derrota como esta pero menciona que ningún partido es fácil y se le consulta si los jugadores están cómodos con la idea del entrenador y él mencionaba que la idea está clara pero que a algunos por momentos les entran dudas y cree que el entrenador debe de ver eso y si decide cambiar hay que hacerlo y por último destaca que ha sido buena la llegada de David Doniga a la selección salvadoreña y que a veces si se ve un poco mal el sistema porque las selecciones nos han hecho daño así es que mi gente para cerrar este video estaré compartiendo sus declaraciones y quiero que ustedes en los comentarios me digan si están de acuerdo o no con lo que menciona el entrenador y con lo que menciona el volante de la selección salvadoreña Darwin Seren yo me despido nos vemos en un próximo video y escuchamos a los protagonistas David Doniga técnico de la selección nacional profe ya después de varias horas de hacer partidos me imagino que lo analizó mejor con qué sensaciones se queda a pesar del resultado buenas a todos con la sensación de que íbamos a por cuatro partidos a por el 4 de 4 fueron tres siempre podemos analizar desde el punto de vista técnico lo que sucede y ver si lo que pasó gusta más o menos y es cierto que fue un partido igualado donde hubo muchas ocasiones por nuestra parte que no materializamos en el segundo partido y ellos concretaron las que tuvieron y no pudimos hacer ese 4 de 4 que nos obliga a seguir trabajando por no poder sacar ese cuarto partido que nos hubiera dado la clasificación líder de grupo dos puntos de ventaja y dependiendo de nosotros para cerrar la clasificación de ese estadio con nuestra gente que es lo que deseamos profe, a pesar de los resultados que se encuentra en primer lugar por ahí la afición la misma prensa ha mencionado que esta derrota es una de las peores que ha sufrido la selección en los últimos años ¿cómo ve usted eso? ¿a pesar de qué? que a pesar de los resultados positivos que se tiene con la selección esta derrota contra San Vicente Leclerc es una de las peores en la historia reciente de la selección eso hay que analizar el histórico y vais a ver lo que ha pasado en los últimos años creo que es interesante que la información sea veraz que se transmita en cuáles son los datos exactos de lo que ha pasado en los últimos años y lo que corresponde a mi responsabilidad al final son esas 5 victorias 4 empates y 4 derrotas que llevamos en esta competición son 3 victorias consecutivas que nos permitían llegar a un cuarto partido con la posibilidad de entrar directamente y ser el primer equipo que se clasificaba no lo conseguimos tenemos dos partidos más que si lo conseguimos será una alegría para todos que es lo que deseamos pasar a la Copa de Oro la última ¿cuál será ahora el paso a seguir o el camino a seguir de acá hasta esos próximos dos juegos? me refiero ¿cuándo se dará a conocer esa próxima convocatoria y la fecha de trabajo? es muy parecida a la que ha sido el camino de las últimas dos convocatorias porque hemos tenido prácticamente el mismo mes de diferencia entre unas y otras como los jugadores están inmersos en el campeonato y tienen un volumen de partidos tan grande no podremos contar con ellos hasta la semana previa y a partir de ahí con la ventaja de tener los dos partidos en casa y no tener viaje vamos a buscar la manera de acumular más entrenamientos para que podamos dedicar lo más tiempo de trabajo que no hemos podido tener hasta ahora y estoy seguro que con el trabajo que está haciendo la comisión y todo el trabajo de la liga en conjunto y nosotros vamos a conseguir que saquen mucho más partido al trabajo previo de cara a preparar el primer partido como se merece Darwin Serén mediocampista de la selección nacional Darwin como uno de los referentes de este equipo ¿qué sensaciones les deja esta primera victoria y después la derrota de esa final? Sí, bueno la verdad que primero obviamente cuesta digerir una derrota ante un rival que en el papel aparentemente siempre va a ser inferior entonces creo que asimilar esa situación siempre va a ser difícil complicada pero igual tenemos que darle los méritos también de el que tiene el rival detalles que hizo que marcaran diferencia en el partido y son cosas que tenemos nosotros que tomar en cuenta para lo que se viene más adelante porque ahora en ningún partido es fácil Darwin hay que preguntarlo por ahí han salido muchos diciendo que quizá ustedes no se sienten cómodos con la idea de juego ¿es así? ¿o están cómodos con lo que plantea el tema? Yo creo que la idea es clara para cada uno de los compañeros simplemente creo que por momentos como que no sé existe tal vez a lo mejor alguna pequeña duda en algunos de los compañeros y por ahí eso te hace dejar un poco más de espacio de lo normal y bueno yo creo que esas cosas creo que a la medida nos demos cuenta exactamente donde nos está pasando factura y las corrijamos creo que vamos a estar bien pero sí siento que cuesta porque obviamente tenemos compañeros que no estamos todo el tiempo juntos entonces venir a una selección siempre es difícil para una semana o cierto tiempo que siempre va a ser corto nunca va a ser suficiente como para poder estar siento yo al 100% todos con la idea que el propio tiene pero bueno ya pasó yo creo que tenemos que ser inteligentes en lo que se viene en adelante queríamos clasificarnos allá en obviamente allá en San Vicente pero todavía tenemos dos partidos nos faltan acá en casa no hay por qué creo yo estar deprimidos obviamente sí tristes por la derrota pero sabemos que hay dos partidos más que nos meterían en la Copa Oro y también el ascenso a la Liga Hablando del sistema de juego o la idea ha visto evolución ha visto crecimiento más allá de los resultados por parte de los jugadores la verdad que he visto que en ciertos partidos sí ha sido un poco más determinante la idea del profe siento que ha sido bastante buena en algunos partidos a lo mejor el rival te ha hecho dudar quizás del sistema porque nos han hecho daño digamos entonces yo creo que el profe igual que nosotros ya no somos unos jovencitos tanto él como nosotros tenemos que analizar lo que estamos haciendo bien lo que estamos haciendo mal y si es necesario hacer un ajuste o un cambio yo creo que el profe lo va a tomar en cuenta también porque esto se trata de que todos nos sintamos tranquilos nos sintamos cómodos y que saquemos esto adelante ya los últimos dos rivales Bonaer y Montserrat ¿los ven accesibles acá de Cuscatán? no la verdad que no hay rival accesible como te digo siempre en El Salvador estamos acostumbrados a que vemos una isla como un rival y queremos que la vamos a pasar por encima yo creo que esos tiempos ya cambiaron el fútbol no nos pasa solo a nosotros le pasa a Panamá le pasa a Honduras le pasa a Costa Rica con rivales del Caribe igual les cuesta entonces no es eso simplemente tratamos la manera de enfocarlos en esos dos partidos hacerlo lo mejor posible prepararnos lo mejor posible y estar quizás un poco más fuerte y mentalmente preparados para esos dos partidos de resolver los hackeotas